Varios trabajadores del Cuerpo de Serenazgo de la Municipalidad de Puno realizaron una protesta en las instalaciones de la Municipalidad Provincial de Puno solicitando la inmediata restitución del ex subgerente de Seguridad Ciudadana, Walter Burga, que en este último martes fue destituido ante una visita de regidores en donde encontraron varias irregularidades, entre ellas la inoperatividad de las cámaras de videovigilancia. ¡Si no hay solución, toma de lo peor! Ante esta situación, a la vez vienen exigiendo también la destitución del gerente de Medio Ambiente, Tomás Mamán y Calixto, por no trabajar articuladamente con la subgerencia de Seguridad Ciudadana. Señor Juan Coronel, Walter Burga, para que continúe como su gerente. Segundo, también estamos pidiendo que lo remuevan a nuestro gerente de Medio Ambiente, porque no hay un nivel de coordinación. Tercero, también se ha plasmado que se pide en este caso y se fuga la responsabilidad a un compañero que dentro de su manejo estaba lo que es el manejo de drones. Estamos hablando del compañero Ayer. De esos tres pedidos, lo hemos sumado uno más que se dé la inmediata celebridad a todos nuestros pedidos. De cuanto al presupuesto que nosotros hemos ganado el año 2023, en el cumplimiento de metas, que asciende a un monto de 4.364.000 promedio. En el momento, dentro de la municipalidad, por diversos factores, están siendo estancados, observados, tal vez por el cumplimiento de sistemas que ha implementado el gobierno, caso siga, que no permite a veces registrar algunos pedidos, algunos bienes, tales como repuestos, ¿no? Que están prácticamente y perjudica al normal desenvolvimiento o desarrollo de todas las unidades vehiculares, de los datos vehiculares, dentro de nuestra unidad de serenazos. Entonces, señor gerente, dejamos a consideración, usted está representando la mesa, también hemos solicitado que nuestro señor alcalde esté presente aquí para que conozca directamente la problemática que tenemos en este momento.